Eva Longoria abrió las puertas de su hogar en Los Ángeles, California, para compartir las primeras imágenes de su heredero. Las fotos y todos los detalles de los primeros días de vida del varoncito se encuentran en la revista que ya están recibiendo los suscriptores y en kioscos a partir del 10 de agosto. De acuerdo con Publimetro, el hijo de la actriz, junto a su esposo, el ejecutivo de medios y comunicaciones José, Pepe, Bastón, nació el pasado 19 de junio. Eva comparte los detalles de cómo se ha organizado en medio de su intensa agenda de trabajo que sigue intacta, como la serie de televisión para ABC, The Grand, el día de prensa para promover su nueva película, Dog Dice, este sábado y su nueva prioridad, la de cumplir cada aspecto de la maternidad. La actriz revela en esta edición cómo sus tres hijastros, Natalia, Mariana y José, se han involucrado desde el primer momento en el cuidado de su nuevo hermanito, al punto de escoger el primero de sus nombres.nl. ¡Suscríbete al canal!